Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Está la médica infectóloga del Instituto de Cardiología de Corrientes, María del Carmen Banger. Doctora Banger, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Perfecto, escucho. Bueno, ahora sí. Bueno, la convocamos por dos hechos lamentables que se produjeron, que por lo menos se dio a conocer la noticia este fin de semana. Dos jóvenes estudiantes, una de la ciudad de Posadas, otra de la ciudad de La Plata, que participaron de sus viajes de egresados, ¿no? Juanita Sirimarco, en su viaje de egresado a la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, de Carlos Paz, Córdoba y Selene, de la ciudad de La Plata, a Bariloche. Y lamentablemente fallecieron, y por lo menos lo que se informa a través de las crónicas periodísticas, que ambas tuvieron un shock séptico y el caso de Selene, que fue internada en la ciudad de Bariloche, se le detectó mononucleosis. Entonces, queremos dialogar con usted, ¿qué es un shock séptico y qué es la mononucleosis? Bueno, ante todo, lo que yo quiero aclarar es que, con el debido respeto a quienes informan, estas son noticias que recibimos a través de los medios y no tenemos una confirmación oficial de qué es lo que pasó. Oficial me refiero a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Entonces, respetando esto, vamos a hablar. ¿Qué es un shock séptico? Shock séptico es la etapa final de una infección que ha pasado todas las defensas, no pudo ser contenida por ningún mecanismo de defensa, ha producido daño en los órganos, y los órganos se han visto tan deteriorados que llevan a que el paciente empiece a fracasar en todas sus funciones vitales. Empezando por la primera, que es sostener la presión arterial, de ahí se deviene la palabra shock o choque en castellano, escéptico porque deriva de una infección y habitualmente esto se acompaña de falla respiratoria, de falla hepática, de falla del riñón, de alteraciones de la coagulación de la sangre, puede fallar el corazón, puede haber compromiso de los órganos del cerebro, del encéfalo, y esto tiene más de un 80% de mortalidad. En general, el shock séptico está producido por el ingreso de bacterias a la sangre. Está nosotros dentro del gran reino de los organismos que nos dañan, tenemos los parásitos grandes, que son los gusanos que conocemos, los parásitos que tienen una sola célula, como el del chaga, como la toxoplasmosis, tenemos las bacterias que son organismos que han subsistido a través de millones de años y sobreviven en condiciones extremas, algunas nos hacen bien y viven con nosotros en nuestra boca y en nuestro intestino, a veces pasan las defensas, sobrepasan a las defensas y ocurren las infecciones y a veces adquirimos bacterias desde afuera. Y después están los virus. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy raro que una mononucleosis, que es el diagnóstico de la niña de la plata, tenga una mortalidad por shock séptico. Los médicos presumen que se agravó su cuadro por un shock séptico porque la mortalidad de la mononucleosis infecciosa es muy baja, es del 1%. Sí es una virosis complicada en el sentido que dura mucho tiempo, pero realmente que cause la muerte por sí misma no. Entonces lo que piensan los profesionales que la atendieron es que las defensas de Selene se comprometieron a un grado tal que alguna bacteria que andaba dando vueltas dentro de su propio cuerpo o en las cercanías ingresó, aprovechó un estado de debilidad de las defensas y terminó causando un shock séptico. Para que se llegue a ese estado que produzca la muerte, lamentablemente, doctora Banger, ¿cómo se llega a ese estado y cuánto tiempo, en cuánto tiempo se produce? Eso es absolutamente dependiente de la persona, de su situación propia de defensas y de quien agrede, es decir, del microorganismo. Todos los años asistimos a saber que en algún punto del país o del mundo algún niño o adolescente fallece de una meningitis. ¿Por qué se da esto? Porque algún adolescente o niño pudo tener una falla específica en un punto de las defensas que no contiene al germen que produce la meningitis más aparatosa, porque hay un montón de gérmenes que producen meningitis que se llama meningococo. En general, quienes fallecen por una meningitis es porque tienen una alteración puntual en una parte de un sistema de defensa que se llama complemento. Por eso digo que no podemos predecir quién va a ser un shock séptico. Si los médicos recibimos entrenamiento, de hecho, el 13 de septiembre se recuerda el Día Mundial de la Sepsis para recordarle a los médicos de que hay signos y síntomas que en forma temprana nos avisan que un paciente puede estar sufriendo una infección tan grave que termina en un shock séptico. ¿Y cuáles son esos signos precisamente? Que tenga fiebre mayor, son varios, ¿eh? No es que, porque si no ahora todo el mundo que tenga fiebre mayor de 38 grados va a pensar que está séptico y no es así. Es una sumatoria de signos y síntomas clínicos y de laboratorio que tenga taquicardia, o sea, que tenga una frecuencia cardíaca elevada, muy elevada, más fiebre o hipotermia, más una frecuencia respiratoria muy elevada, más caída de la presión arterial, más en la sangre, glóbulos blancos por encima de un valor o por debajo de otro, o alteración en la función del reñón, o alteración, trastornos en la conciencia, lo que llamamos trastornos de sensorio. Insisto, uno solo de estos no hace diagnóstico de sepsis ni de shock séptico porque si no van a salir todos corriendo. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que un paciente que tiene estas cosas tiene que estar controlado bajo vigilancia clínica porque si esto no se revierte con medidas básicas como hacer un aporte de líquidos adecuados para subir la presión, que pasado cierto tiempo, si no logra subirse la presión, ya hay que poner medicamentos específicos, más la realización de los cultivos de la sangre, de la orina, del catarro, si fuera necesario, y el inicio pronto de antibióticos, entonces puede pasar que a pesar de que hice todo eso y reconocí todas estas cosas, la presión no se sostiene y al no sostenerse la presión en el organismo, los órganos, valga la redundancia, empiezan a sufrir por falta de llegada de sangre. Entonces sufre el hígado, sufre el riñón, sufre el pulmón, más el ataque continuo del sistema de defensa que está tan estimulado por este germen que es como que estoy disparando a mansalva, vamos a ponerlo en términos bélicos, si yo estoy en la oscuridad de la noche en un lugar y empiezo a recibir disparos de todos lados, yo empiezo a disparar a mansalva porque no sé dónde está el atacante y traigo y traigo y traigo más gente. Esto no es gratis para el organismo, esa hiper respuesta inflamatoria hace que los propios órganos se dañen y ahí es donde llegamos a esta situación que se llama shock séptico. Lo digo en mis palabras, usted lo ha explicado perfectamente, pero para ver si entendí bien, es cuando por algún factor el organismo comienza a sufrir ataques que puede ser, por ejemplo, de una bacteria y el organismo empieza a generar sus defensas, pero ataque tras ataque tras ataque que llega un momento en que ya el organismo ya no tiene más de dónde sacar defensas y se rinde. Así es, queda indefenso. Esa es tal cual, que eso puede ser porque la bacteria sea muy, muy intensa en su forma de atacar, acordate del streptococco beta hemolítico grupo A que habitualmente produce infecciones en la garganta pero que si infecta la piel la llaman la bacteria come carne, ¿sí? Que pasaron muchos casos el año pasado que provocaron mucha preocupación. Bueno, esa es una superbacteria, tiene unos mecanismos de defensa la bacteria que son tan agresivos que pueden sobrepasar las defensas. Otro, como te decía, a veces es la combinación de una bacteria no tan agresiva pero en una persona que tiene algún déficit en algún punto específico y no puede producir la defensa puntual que se necesita para contrarrestar esa bacteria. Y lamentablemente esos déficits en algún punto específico del mecanismo de defensa a veces no los conocemos hasta que pasan estas cosas. Hasta que ocurre. Es decir, pueden pasar desapercibidos, no nos damos cuenta hasta que recibimos una agresión muy grande y ahí es cuando se manifiesta. Exacto. Pero también quiero aclarar, y esto es muy importante, tenemos que saber, no es este caso, ninguno de los dos casos parece tener relación con la dinámica de los viajes de egresados. ¿Por qué lo digo? Porque la chiquita Selene ya fue con fiebre al viaje de egresados. Tenía síntomas previos. Tenía síntomas previos y ya manifestó fiebre y según lo que dicen las noticias, no sé si es así, ni bien llegó a Bariloche ya la internaron. Sí. En el otro caso la niña había estado bien hasta que, bueno, comienza a estar enferma, pero una niña de 13 años no tiene la misma dinámica de viaje de egresados que los viajes de egresados de 17, 18 años. ¿Por qué digo esto? Porque nos ha pasado recibir posviaje de egresados, noches sin dormir, exceso de alcohol y otras sustancias. Salimos del boliche, digamos, de donde hayamos ido a divertirnos y en tres o cuatro horitas ya salen los tours para ir a subir a la nieve, a la montaña con nieve, para ir a este lado o al otro. No hay cuerpo que aguante. Entonces, muchas veces pasa esto que es someter al organismo a un esfuerzo máximo, poco sueño, comida inadecuada, exceso de alcohol, que también el exceso de alcohol hace que las defensas se vean afectadas. Bueno, estos son otros factores que pueden ayudar al ingreso de bacterias o pueden comprometer o pueden poner una situación especial. Insisto, no es el caso de la primera chiquita de la que estamos hablando, porque ella, no de Celene, de la más grande, porque ella ya fue al viaje con síntomas de infección, ¿sí? Bien. En el caso de Juanita, la nena de 13 años de posadas, también guiándonos por la información periodística, porque yo la verdad que hice el esfuerzo de comunicarme con profesionales médicos del hospital pediátrico de posadas y me fue imposible, ¿no? Porque también quería tener un parte médico oficial. Pero guiándonos por lo que la mamá declaró y por lo que se informó a través de las crónicas periodísticas, entre los estudios que le realizaron a esta nena en posadas, salió positivo para influenza B. El virus de la influenza B es el virus de la gripe. Esto lo hemos contado muchas veces. Los virus de la gripe se clasifican en A, B, T. A y B son los virus de la gripe que tenemos los humanos. El más frecuente es el A, que puede ser el H3N2, que es el más común, o el H1N1, que se instaló desde el 2009. E, ocasionalmente, tenemos el virus de la influenza B. El virus de la influenza B es menos frecuente, pero puede ser un poco más agresivo. Entonces, lo que uno no, digamos, nadie, volvemos a lo mismo. La niñita que regresa a posadas, si desarrolló una gripe y su cuerpo no estaba preparado para enfrentar esto, y si no estaba bien hidratada hidratada y demás hierbas, digamos, hay casos, lo hemos visto, lo hemos visto, así como lo hemos visto en COVID, lo hemos visto en la gripe A y hemos visto en otras situaciones, tiene una cierta tasa de mortalidad. No es frecuente en adolescentes, muchas veces, salvo que tenga alguna situación de base que desconocíamos. Sí, si hubiera sido una embarazada, hubiera sido un inmunodeprimido, un obeso, un diabético, un paciente con EPOC. Pero los chicos, en general, la pasan a la gripe como la pasan los adultos jóvenes, con mucho compromiso, cuatro o cinco días de fiebre muy alta, con tos, con catarro, con mucho dolor de cabeza, con mucho dolor en los miembros, mucho decaimiento. Pero a lo mejor la niña, el resultado de gripe B significa que la niña tuvo gripe B inclusive un poco antes de irse de viaje, pero no les pareció a los profesionales que haya sido la causa de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Y esto también ya lo hemos contado. Después de la neumonía por gripe, que ocurre en la primera semana de síntomas, si el organismo queda muy deteriorado por la gripe, los pacientes pueden tener una segunda neumonía que ya no es por virus, sino que es por bacteria. Y ya hemos contado que las bacterias más frecuentes son el neumococo, el estafilococo o el streptococo, que son bacterias que conviven en nuestro cuerpo con nosotros. Entonces, esa creo yo haber entendido es la explicación que han dado los profesionales, que creen que a este cuadro de virus de la gripe de tipo B o influenza B, se le agregó una bacteria que la habrá encontrado en un estado muy malo y entonces muy débil y entonces le ocasionó la muerte. Y ante la falta también de atención adecuada, ¿cuándo comenzó con los síntomas? Sí, yo esa parte no sé, yo solamente sé el diagnóstico y qué es lo que encontraron, nada más. El resto de cómo transcurrió su enfermedad antes de llegar a posadas, lo ignoro. Doctora Vangueri, hablando de este tipo de consecuencias, shock sépticos que producen la mortalidad, ¿tenemos estadísticas a nivel nacional o a nivel mundial? Es lo que te dije, más del 80% de mortalidad tiene el shock séptico y por eso se hacen líneas y guías y lineamientos que se dan a conocer y se actualizan cada dos o tres años porque la idea es que el médico de atención primaria reconozca estas evidencias clínicas para poder no mandar a la casa al paciente, sino derivarlo a un centro donde el paciente pueda ser internado y atendido, ¿sí? El ojo clínico es fundamental, entonces. Son los parámetros clínicos básicos, o sea, si yo recibo un paciente que no tiene una saturación adecuada de oxígeno, que está con una frecuencia respiratoria muy alta y usa los músculos que se llaman accesorios, o sea, uno lo ve que está haciendo un esfuerzo por respirar, que el paciente, la supresión está baja, que su corazón está disparado, el paciente no se puede sostener, este paciente no se puede ir a la casa. Lo tengo que derivar desde un centro de atención primaria, lo tengo que derivar para que sea internado, ¿sí? ¿Han aumentado post-COVID los casos? No, 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 porque ahora realmente las internas, no, en este momento no, sí hubo en la primera etapa del COVID como los pacientes eran internados y se los tenía internados en vigilancia y muchos iban a la terapia intensiva, entonces, como además se usaban corticoides para tratar de bajar la inflamación del COVID y se usaban en dosis altas, pasaba que muchas veces estos pacientes adquirían una infección de sus propios gérmenes, digamos, que le podía ocasionar un shock séptico, porque además el COVID tiene la característica cuando dispara el daño a nivel pulmonar que causa lo que se llama una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias químicas encargadas de provocar inflamación o atenuar la inflamación. Vos te imagináis lo que es una tormenta de citoquinas, quiere decir que es un bombardeo a los órganos continuos que los pone en situación de indefensión. Tenemos gérmenes normalmente en nuestro cuerpo, entonces, ¿cómo es que no estamos infectados todo el tiempo? Porque nuestras propias defensas lo mantienen a raya. Pero imagínate, si vos estás recibiendo una tormenta de citoquinas desencadenada por un virus, los propios gérmenes te terminan atacando y causando una infección. Ahora, cuando hablamos ya de bacterias o de virus, ¿andan dando vuelta por ahí y cualquiera lo puede afectar? Totalmente, totalmente, por supuesto. Nosotros sabemos que en la temporada de otoño-invierno tenemos mayor incidencia de virus de la gripe, de COVID y de virus inicial respiratorio. Ahora, en primavera-verano, va a haber menos incidencia de estos virus, pero empiezan la mononucleosis infecciosa, los herpes, la varicela, las anginas por streptococco. Más adelante, más cerca del verano, vamos a tener las diarreas o gastroenteritis, que podrán ser por virus o bacterias. Todo el tiempo estamos expuestos. Tenemos que cumplir las medidas básicas y, además, tratar de ser conscientes de que si vamos a tener excesos, nos controlemos en nuestro exceso de alguna manera o alguien nos ayude a controlarnos. ¿Cuáles son las medidas básicas? El lavado de manos, comer alimentos que sepa de dónde provienen, mirar que los alimentos no estén vencidos, no compartir mate, tereré, el vaso de cerveza, de la bebida que sea con una persona que ni bien salimos o estuvimos en la previa, me contó que estaba con dolor de garganta y tenía los ganguios inflamados o veo que está resfriado o que está tosiendo. Esa persona está enferma. Reitere. Está empezando. A ver, reitere esa. Reitere, por favor. Reitere porque... Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme porque yo... Por favor, los que estén incubando, que se sientan, que están decaídos, con un dolor de garganta, que estén con los mocos en la nariz, que estén todos congestionados, que se sienten, se palpan los ganglios alrededor del cuello, que tienen tos, que tienen catarros, no compartan con sus compañeros el mate, el tereré, la bebida alcohólica, lo que fuera o fuese. Bien. ¿Escucharon? Bien. Les digo acá. Y mirando a quien está enfrente mío, ¿escucharon? Yo, pobre, me van a odiar. Me van a odiar. No, pero yo repito como... Mi abuela tenía un loro y me parezco al loro de mi abuela, pero bueno, hay que insistir nomás a ver si en algún momento penetra la sugerencia. Le adentra, le adentra. Exactamente, exactamente. Le adentra. Y lavado de manos, que es algo tan básico. Lavado de manos, tenemos que seguir con el alcohol gel. Y lo otro importante es que tenemos que saber que ante determinadas situaciones tenemos vacunas. Y si estamos y somos parte de una población en la cual se ha determinado que tenemos más riesgo de ciertas infecciones, hay que cumplir con los esquemas vacunales. Hay esquemas vacunales que van desde que el niño nace hasta la edad de adulto mayor avanzado, o sea, más de 80 años. Las personas viven mucho tiempo, pero todo ese tiempo tiene que ser acompañado por el carné vacunal. Y el carné vacunal no es solo para la escuela, para ingresar al colegio o para ir a la facultad. El carné vacunal es para toda la vida. Entonces sabemos que si tenemos determinadas infecciones, tengo determinadas vacunas que ponerme, me tengo que actualizar con la vacuna de la gripe, me tengo que actualizar con la del COVID. Y es la manera, lo del COVID fue maravilloso, encontrar una vacuna que logre que el virus vaya haciendo que no se internen tantas personas y que solamente pase a ser una infección respiratoria de lo que se llaman vías aéreas superiores, o sea, hasta la tráquea y los grandes bronquios, pero que no afecte el pulmón, fue maravilloso. Bueno, así hay un montón de vacunas que ayudan. Bueno, doctora María del Carmen Banger, para cerrar, ¿algo más que quiera aclarar? Que se cuiden, que se cuiden y que estén responsables. Nada más y nada menos. Nada menos. Doctora María del Carmen Banger, siempre es un placer dialogar con usted y escucharlo. Igualmente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Médica infectóloga del Instituto de Cardiología de Corrientes. Queríamos consultar justamente sobre el shock séptico porque, según las crónicas periodísticas, fue lo que provocó la muerte de estas dos jóvenes estudiantes. Juanita, de la ciudad de Posadas, con tan solo 13 años, y Selene, de la ciudad de La Plata, con 17. Ambas participaron de sus respectivos viajes degresados. Juanita, culminando el nivel primario, el viaje degresado a Villa Carlos Paz, Córdoba, y Selene, bueno, culminando el nivel secundario, viajes degresados a Bariloche. Con este final realmente trágico para ambas familias porque jóvenes, 13 y 17 años. Gracias.